Los menonitas que han llegado a la selva de nuestro país. Los menonitas son un pueblo distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en nuestro país, pero quieren instalarse en el Perú. Lo que quieren también es conservar sus tradiciones y tener una forma de vida completamente distinta. Esta forma de vida es la que nos muestra Luis Miranda en este hermoso reportaje que no se puede perder. Miradas de intriga mutua, personajes que parecían salir de un viejo capítulo de la serie La Familia Ingalls, sombreros y vestidos propios del lejano oeste, gente con características y costumbres que no parecían del presente siglo XXI ni del siglo XX siquiera. No estamos en Estados Unidos ni Alemania, sino en algún rincón de las apartadas selvas de Huánuco y de Ucayali. ¿Es posible vivir en el siglo XXI así? Sí. Cuarto Poder obtuvo un permiso excepcional para ingresar a las dos comunidades menonitas establecidas en el Perú, Usterich y Vanderland. La primera de ellas con un año de fundación en Huánuco y la segunda con apenas dos meses de establecida en la selva de Ucayali. Después de viajar algo más de una hora desde Pucalpa, llegamos a un rincón en medio de la selva que los menonitas han bautizado como Vanderland. La recepción es cálida, ellos son apátridas. La prueba es que los hombres apenas pueden expresarse en español y las mujeres solo hablan el idioma alemán arcaico que los define como grupo. Es inútil tratar de hablar con ellas porque no entenderán el idioma de su propio país de nacimiento. Veo que las mujeres solamente se dedican al hogar. Sí. Eso en el mundo moderno ya es mal visto, ¿no es cierto? Las mujeres modernas pueden ir a la universidad, pueden ser autónomas. ¿Ustedes evitan eso? Sí, evitamos eso. ¿Por qué? ¿Es malo? Con eso ya se van a perder también nuestras costumbres y nuestra cultura. Con eso se pierde ya todo eso. Y a nuestras mujeres, mayor parte, no les interesa también eso. Como están creados así desde chicos, no les interesa la universidad todo eso. Los menonitas se intrigan al mundo por las siguientes razones. Todos provienen de familias holandesas, suizas y alemanas que hace 400 años abandonaron sus países, entonces predominantemente católicos, para establecerse en otras naciones que les permitieran ejercer sus principios éticos y religiosos. Entre ellos, vivir bajo los cánones de pobreza y santidad cristiana que dicta el Nuevo Testamento y no bautizar a los niños, sino esperar hasta que ellos cumplan la mayoría de edad y decidan por sí mismos si toman o no ese sacramento. Ningún medio de comunicación nacional ha ingresado a estas comunidades famosas en el resto del mundo porque viven apartadas de la sociedad moderna, detestando la energía eléctrica y la tecnología porque las consideran puertas de entrada del demonio. Como todo grupo protestante, los menonitas no aceptan la autoridad del Papa. No admiten miembros que no hayan nacido en una familia menonita. Para controlar los problemas genéticos que esto implica, ellos tienen prohibido el matrimonio entre primos. Si un joven, 18 años, 20 años, conoce a una chica bonita de acá de Pucalpa y quiere casarse con ella y traerla a la comunidad, ¿él puede hacerlo? No. No se puede. ¿No puede? No se puede. Pero el amor es auténtico, la chica es buena. El hombre, el seguro que el muchacho se retira de acá y se vive allá con la peruana allá nomás. Pero ¿por qué este grupo de menonitas decidió mudarse al Perú? Según ellos, las 40 colonias menonitas de Bolivia habían crecido de tal manera que escaseaban las tierras para los más jóvenes. Y además, muchos de ellos se habían dejado seducir por las tentaciones de los pueblos vecinos y abandonaban sus hogares. Si uno investiga acerca de los menonitas bolivianos, encontrará un terrible escándalo que golpeó a la sociedad de ese país. Un puñado de estos hombres fue acusado de violar a más de 300 mujeres de su propio grupo religioso utilizando gases que dormían profundamente a familias enteras en sus hogares. Yo escuchaba, pero en la colonia no. ¿En otra colonia? En otra colonia, puede ser, pero de nosotros no. No pasó nada. Como se sabe, los menonitas detestan la tecnología y la energía eléctrica que se transmite por cables. Pero aquí vimos que aceptan algunos aparatos y máquinas que hacen menos pesada las labores agrícolas y del hogar. Por ejemplo, esta arcaica lavadora es un invento que permite un respiro a las atereadísimas mujeres. También hay tractores y molinos movidos a combustible. Como no se admiten los métodos anticonceptivos, las familias tienen como mínimo siete hijos, pero pueden alcanzar los doce y hasta los dieciséis vástagos. Es una vida a la antigua en la que cada hijo cumple un papel en la producción de las tierras. ¿Alguna vez han tenido un problema por no contar con la tecnología, digamos? Bueno, eso sí. Hay que aguantar más y más confiar en Dios que nos pueda colaborar y ayudarnos y hacer lo posible que podemos hacer. Agarrar un carro de caballo y llevarnos hasta donde hay, donde pasan los carros de movilidades. Este niño no sabe lo que es un Playstation ni una pelota de fútbol, pero sabe divertirse con unos zancos que le hizo su padre. La alegría se abre paso también en medio de la vida dura de la selva recién colonizada. Los peronitas son un grupo religioso, pero mejor cabe llamarlos un pueblo con su propio idioma, sus propias leyes y su propia etnicidad. Los overoles vienen de su paso por Canadá hace más de cien años, pero las mujeres aún visten como modelos de hace un par de siglos. Por supuesto, ellas cosen su propia ropa con telas que si no pueden fabricar, compran del mundo exterior. Los peruanos siempre recibimos con el corazón abierto para que ustedes vivan. Acá hay amplio terreno y queremos que vivan en paz y aporten con su conocimiento. Queremos un país así, unidos, de toda la sangre. Aquí en la selva la temperatura fácilmente supera los 35 grados y sin embargo ellos sobreviven con los botones ensartados hasta el cuello. Las noches llegan con las luces de las lámparas, su única forma de alumbrarse. Sus comidas son muy sencillas y nutritivas, aunque los platos nos parecieron demasiado pequeños. Después de la frugal cena, los vecinos llegan a la casa del jefe de la comunidad para la oración nocturna. Pero, oh sorpresa, la oración es en realidad una serie de cánticos que parecen resonar desde las cavernas más antiguas del tiempo. Esta canción que vamos a cantar ahorita, es como oración para el gobierno, para que le vaya bien al gobierno. Al día siguiente, después de dormir en Pucallpa, viajamos durante tres horas hasta cruzar la frontera con Huánuco. Y es que aquí se asentó el grupo Menonita más antiguo, con un año apenas de antigüedad. Se trata de Usterage, donde el jefe de la comunidad nos presenta a su familia. Su casa no tiene paredes para que siempre esté ventilada. Solo las habitaciones permanecen aisladas de los mosquitos. Aquí viven otras 25 familias, con sus respectivos batallones de niños, siempre separados por sexos. Aquí todo es nuevo y nunca nadie se ha muerto. Por el contrario, han nacido cuatro peruanos. Ese chiquitito se ha nacido aquí en Perú, peruano ya. Es mi neto. Hay que recalcar que los jóvenes Menonitas son libres de abandonar la comunidad a partir de los 18 años. Pero si lo hacen, ya no pueden regresar. ¿No naciste en Bolivia? Sí, yo soy Boliviano. ¿Y no sabes hablar castellano bien? No siento por ciento. ¿Por qué? ¡Qué vergüenza! El edificio más importante de Eustereich es la escuela, que también funciona como iglesia. Una clase es casi un acto litúrgico. Los niños ingresan en un orden que hoy ya no se ve en los colegios normales. Primero ellos y luego ellas. Se bebe agua antes de empezar la clase. Al profesor se le respeta más que a un padre. El curso más importante es la oración. Los niños deben conocer el Nuevo Testamento y lo hacen cantando. Luego las clases consisten en la memorización. Aquí no hay cuadernos, sino pizarrines. Hay que aprender a dibujar cada letra y también a realizar operaciones aritméticas básicas. Esa es toda la educación de un niño menonita. A los 12 ellas dejan de estudiar y ayudarán en casa. Y a los 13 ellos harán lo propio para meterse de lleno a la vida de la chacra. Por eso los niños parecen miniaturas de adultos. Los menonitas trabajan mucho pero no quieren ser ricos. El dinero se reparte por igual. Y los excedentes en la producción se venden en los pueblos vecinos. Uno de esos orgullos es la producción de queso. ¿Para mí? ¿En serio? A ver. ¡Qué rico! Pero, ¿por qué nos aceptaron las menonitas en su comunidad tan cerrada? Porque quieren hacer un pedido al mismísimo presidente de la nación. Señor presidente Ollanta Humala, por favor te pido que nos permite enseñar a nuestros hijos con nuestras propias escuelas y costumbres. Y también de que está libre del servicio militar por motivo de que no se permita nuestra religión. Tenemos nuestra religión, es sagrado. Es decir, ellos quieren vivir bajo sus propias reglas pacifistas. Por lo pronto, la región Huánuco ya les ha firmado un documento que garantiza su forma de vida. Una vida que han llevado por cuatro siglos hasta convertirse en una comunidad de más de un millón de individuos distribuidos en países como Zaire e Indonesia. Algunos los llaman excesivamente tradicionalistas. Otros, la reserva moral de un mundo cuyos valores se caen a pedazos. Ellos se consideran practicantes de la verdadera vida cristiana. Ellos ya están entre nosotros. Excelente nota, ¿no? Y hay que resaltar el trabajo visual de Roberto Ortigas y la edición de Alfonso de Gaguirre. Lindo reportaje. Mientras este paraíso se ubica en nuestro país, también hay otro paraíso que está siendo destruido, amenazado. Un permiso excepcional para ingresar a las dos comunidades menonitas establecidas en el Perú, Usterrech y Vanderland. La primera de ellas con un año de fundación en Huánuco y la segunda con apenas dos meses de establecida en la selva de Ucayali. Después de viajar algo más de una hora desde Pucalpa, llegamos a un rincón en medio de la selva que los menonitas han bautizado como Bandra. No estamos en Estados Unidos ni Alemania, sino en algún rincón de las apartadas selvas de Huánuco y de Ucayali. Cuarto poder obtuvo un permiso reportaje que no se puede perder. Miradas de intriga mutua. Personajes que parecían salir de un viejo capítulo de la serie La Familia Ingalls. Sombreros y vestidos propios del lejano oeste. Gente con características y costumbres que no parecían del presente siglo XXI ni del siglo XX siquiera. Los menonitas que han llegado a la selva de nuestro país. Los menonitas son un pueblo distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en nuestro país, pero quieren instalarse en el Perú. Lo que quieren también es conservar sus tradiciones y tener una forma de vida completamente distinta. Esta forma de vida es la que nos muestra Luis Miranda en este hermoso... ...de Irlanda. La recepción es cálida. Ellos son apátridas. La prueba es que los hombres apenas pueden expresarse en español. Y las mujeres solo hablan el idioma alemán arcaico que los define como grupo. Es inútil tratar de hablar con ellas porque no entenderán el idioma de su propio país de nacimiento.